Cabify te propone un recorrido por bares, teatros y estadios que fueron escenarios de grandes shows y convirtieron a Buenos Aires en una de las ciudades más importantes de la música internacional. Te invitamos a que recorramos junto a Cabify un viaje cargado de anécdotas, relatos y datos curiosos sobre las bandas y artistas que más admirás. Ahora, en Perros de la Calle, Cabify, la ciudad es tuya. 32 minutos pasados. Es simpático, es simpático. Es un vicio. Es un vicio. Son las once y media. Ahí está, gracias. 12 grados 3. También puedes decir, pasaditas las once y media. Acá, exactamente. 12 grados 3 es donde estamos nosotros. Donde estás vos no sabemos. No tenemos ni idea. Porque nos escuchan en un mundo de lugares. Pero lo que puedes hacer es entrar a Google o Internet Explorer. O Netscape. Dale. O abrí la ventana y fíjate. Sí, también es otra. Y más o menos vas viendo. Imagínate, vas a poner para escuchar la radio para saber cómo tenés que salir vestido. Fíjate vos, no sé. En medio de tu vida. Claro, sí. En medio de tu vida. Hacete cargo. Sé responsable. Hoy vamos a hablar de un lugar que ya no existe más, pero que existió y que tuvo un lugar muy relevante durante años en los que Evelyn Probablemente ni siquiera estaba viva. Seguramente. Seguramente. De hecho, es fácil de calcular. ¿Qué año? Debe haber cerrado en el 89, 88, 89. Nada más en el juego de mi padre. Sí. Qué linda imagen. Pero el señor que está a mi izquierda debe haber tenido alguna experiencia ahí. Sí, muchas. Estamos hablando de Jams. Exacto. Recién fuera de aire le decía a Harry que era la mini catedral del rock. Claro, obras era la catedral del rock. Exacto. Y Jams era como en la capillita. Exacto. Y lo que te permitía Jams era ver esos mismos shows, pero en un ambiente súper cozy, súper chiquito, súper tranquilo. Es más, lo que tenía aparte Jams era que podías pasar de los violadores a Sandra Mianovic. Totalmente, totalmente. Para ubicarlo geográficamente, aparte estaba en una zona que era medio infrecuente, no había un montón de lugares vinculados a la música en esa zona. La avenida Federico de la Croce, 2121. A mitad de camino, entre Luis María Campos y Cabildo, tenías esta especie de casona reformada y hecha para, habilitada para conciertos y para eventos, que coincidió con la época alfonsinista. Es todo el despertar ese después de la dictadura, 83, 88, 88, 89 aproximadamente. Un momento muy efervescente de la historia del rock, lo hemos hablado un montón de veces aquí en esta sección. Un momento en el que un montón de bandas, que hoy son consideradas las grandes del rock nacional, explotaron y se desarrollaron. La verdad que Jams fue una rareza, como dije, quedaba en un lugar que no tenía mucho vínculo con la escena musical. Porque aparte era muy concheto. Era una zona muy concheta. Era una zona muy concheta y había que ir a Jams. Y bueno, sigue siendo, de hecho, una zona concheta. Han subido al escenario desde el Flaco Espineta hasta Piazzolla, Seru Girán, ahora vamos a recordar algunas historias, algunas anécdotas. Como dijiste, Sandra Mianovic, que grabó un disco popularísimo de ella ahí en Jams. Marilina Ross, cuando todavía se la conocía más como personaje de telenovelas, grabó también ahí. Lerner, en la época de todo a pulmón. Sí. Uf, temón. Uf. Uf. Marilina Ross haciendo, querés, me tengo frío en Jams. Qué belleza. Es una competencia de idiotas. Idiotos. Miguel Mateos. Claro, Miguel Mateos hace unos shows íntimos ahí impresionantes. Con Sass. Con Sass y Fito, o sea, que son los dos artistas más vendedores probablemente del rock nacional. Juan Carlos Baglietto, en la época del boom de la trova, de la trova rosarina. Aznar, cuando recién volvía de grabar con el Pat Metheny Group. Patricia Sosa con La Torre, la de su época de rock and rollera. Sí. Después de eso se fue a la Unión Soviética. De hecho, acá me agrega Seba Mechenheiser, que es el guionista de esta sección, que poco tiempo después de que cerró Jams, cerró la Unión Soviética también. Ah. Así que sí. Se fue. Que fue en el 89, tiene sentido. Miguel Muscarcel, uno de los dueños originales, recordó que todos los artistas que nombramos estrenaron canciones en Jams. No solamente tocaban, sino que muchas veces iban y probaban a ver cómo funcionaban sus canciones nuevas. Eso te iba a decir, porque funcionaba como un lugar casi de ensayo. Vos ibas a ver algo que después ibas a ver grande en otro lado. Claro, totalmente. Y entiendo que también a los artistas les gustaba un poco por eso, porque les permitía brindar versiones más íntimas de los shows y a veces probar a ver cómo funcionaban algunas cosas en vivo. Antes dijiste, voy a tirar algo muy gay, pero antes dijiste Marilina Ross, Marilina Ross probó soles ahí y después hizo el ópera. Mirá, ahí va. ¿Entendés? O sea, primero se probaba ahí qué era lo que funcionaba y después se hacía. Es espectacular que todo eso se junte en un solo lugar. Por eso está bueno para mí de recorrer como puntos de la ciudad y pensar... Porque aparte no había problemas de estilo, de música. No, por lo que vemos, no, claramente. Bueno, tampoco tocaba B8, ¿no? No, pero estaba Piazzolla y estaba... Pero estaba Piazzolla y estaba Marilina Ross. Marilina Ross, que son antípodas de la música. Bueno, después de eso cerró y pasó a ser un restaurante chino que, ¿cómo se llamaba? Ni idea. ¿Cómo se llamaba? Hoy. ¿Hoy? La Puerta de Saigón. Se llamaba... Chuchuchán. Los chinos. Excelente. Un gran nombre para un restaurante chino. Hablando de hacer las cosas simples. Gran nombre para un restaurante chino. Pero dijimos esto que decía Ronnie de probar cosas antes de estrenarlas en lugares grandes. Clásico es el ejemplo de Cerú Girán en el 81. El año pasado Peperina de Cerú Girán cumplió 40 añitos. Pero Jams lo vio antes de esos 40 añitos. Antes de la placa. Exactamente. Cuando el vinilo ya estaba terminado pero no había salido todavía, la banda juntó medios y periodistas para presentarlo ahí en la casona que quedaba en La Croce, en Jams. Eso fue el 31 de agosto del 81. A la banda le gustaba esto porque iba a haber artistas como dijiste vos de todos los estilos. Iba a haber yaceros. Iba a haber tangueros. Iba a haber de todo. Ahí entonces les gustaba el lugar. Y algunas de las canciones de Peperina que son clásicos sonaron aquella noche en Jams como Peperina, Cinema Verité, Parado en el Medio de la Vida, bla, bla, bla. Un montón de canciones hermosas. Un montón de cortes. Y una semana después, 4, 5 y 6 de diciembre, de septiembre digo, ahí se presentó el tercer disco de Cerú, en obras, obviamente, que era el templo del rock, la catedral del rock. Es lo que yo te digo, probaban ahí. Exactamente. Otra gente que ha tocado por allí. Dijimos Sandra Mianovic. Que grabó Simple, me contaron que bajo el asfalto, soy lo que soy. Todo eso se estrenó antes en Jams. No, y aparte, ella era la voz de los temas de Lerner. Fue la primera que le puso voz a las canciones de Lerner. Totalmente. Bueno, Lerner que también estrenó canciones en Jams, por supuesto. Juana Molina llegando a la tele, tiene mucho que ver con Jams. O sea, a ver, la cosa es así. Juana Molina, no sé cómo la conoció cada uno de ustedes, yo la conocí primero por su personaje de televisión, por Juana y sus hermanas. Yo la conocí cuando yo pronuncía y escribía Antonio Gazaya, y ella era la descarga cómica directa de Antonio. Era espectacular. Era espectacular lo que hacía. La dupla cómica esa era increíble. Increíble. Hay cosas en YouTube de eso, ¿no? Seguro. Yo creo que hay muy poco de lo que es la primera temporada de Gazaya. Qué lástima eso. Voy a buscar después. En ese momento era TC. En los archivos tiene que estar. No sé porque se perdió mucho de archivos de la tele pública, pero... Sí. Vos no habías nacido, ¿eh? Estamos tratando de meternos con algo que no habías nacido. Totalmente. Lisi hacía eso mucho. Totalmente. Qué lástima. No, pero hacía... Había un sketch que ocurría en un barrio de emergencia. De acuerdo. Que entonces era Matilde y ella era la vecina. Y Matilde la cagaba a palos todo el tiempo. Entonces cuando iba le hacía frente, Juana Molina le decía, mi marido me dice... Era el chiste, mi marido me... Anda a cagarle. Qué gran personaje. Bueno, la cuestión es que ella, o sea, cuando quería empezar a laburar en la tele, dice... Yo me mandé la noticia rebelde, en la oficina estaba Castelo. La noticia rebelde, cuento para las centenials aquí en la mesa, era un programa de noticias y humor. Noticias y humor. Claro. ¿De ellas? Tengo un cachetazo. Es que cambió el formato de la noticia en la televisión. Sí, 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 Ginsburg, Castelo, Abrevalla, Repeto, Repeto de Nicolás Repeto, ¿lo conocen? Nicolás Repeto era el notero. Perfecto. Sabadús, amor. Claro, bueno, mucho antes de eso. ¿Es milenial? No sabes lo que era Repeto en esa época. Esta gente que se enorgullece de la ignorancia. Caían los pájaros muertos de verlo en la calle. Sí, claro. Era una bestia, obvio. Y aparte estaba al lado de Ginsburg. Bueno, Castelo también era fachero. Tenía su facha, Castelo. Castelo era fachero en tango modo. En modo tango. En modo tango, ahí va, sí. Nostalgia por Tenia. Y buen tipo. Bueno, la cuestión es que Juana dice, o sea, esto es textual de Juana, dice, me mandé la noticia rebelde en la oficina, estaba Castelo en una oficina de porquería, porque antes era increíble, pero lo demás era una porquería, y le dejé el video. Le dije, tengo algo que creo que puede servir en este programa. Me dijo que volviera en una semana, el tema es que me hizo volver como dos o tres veces más, dos o tres veces más, porque nunca lo había visto el video. Me empecé a calentar, me calenté y terminé, me terminé llevando el video. Él me decía, bueno, no te pongas así, bueno, pero vos me haces venir mil veces, me haces perder el tiempo y me fui y me llevé el video. Pero la cuestión es que una noche voy con una amiga, Jams, y en la mesita de al lado estaba él. Hola, che, no volviste más, me dice, y me hiciste con que se lo lleve el lunes. Y volví, se lo dejé, le gustó. Finalmente me ofrecieron que sea notera en la calle, yo no sabía hacer eso, lo hice horrible. Me le quejé, vine por otra cosa. Bueno, ya empieza toda la vuelta de cómo se mete Juana Molina en la noticia rebelde y en la tele, en general. Después la conoce fue muchas cosas más. Juana empezó haciendo un dúo con su hermana Inés, que están las dos en la película del exilio de Gardel de Pino Solanas. Mira, no sabía. Peliculón. No me acordaba de ese dato. Sí, peliculón, claro. Peliculón. Te amo, Juan, no sé si. Ay, Dios. A mí me indigna. Piazzolla, dijimos. Sí, sí, sí. Piazzolla no le hace falta. Entiendo que no lo conozcas, no pasa nada. Piazzolla. Obvio. Piazzolla tocando en Jams, uno de los que lo vio muy de cerca, la última vez que tocó en Jams, fue el Flaco Espineta, que dice, la última vez que lo vi tocar a Piazzolla fue en Jams, me quedé asombrado, como todas las veces que lo fui a escuchar. También vi así medio de esos layos sus ensayos, porque yo estaba haciendo un trabajo en el mismo lugar. Esto que vos decías que había algo como del aire del ensayo ahí. Piazzolla era una discusión muy vieja en su casa, y acá cuenta Piazzolla esta cosa como de la vieja discusión que había con Piazzolla, las viejas generaciones que decían esa mierda no es tango, que es básicamente la misma discusión que hay hoy. Eso no es música. Esa mierda no es música. Los viejos diciendo esa mierda no es música, y los jóvenes diciendo me chupo un huevo lo que vos consideras música y lo que no. Lo mismo pasaba con Piazzolla, había un montón de viejos tangueros clásicos que decían esa porquería no es tango porque tenía influencias raras, porque tenía cosas de jazz, porque nada, nada, que es esa porquería. Qué locura que dijeran que no era tango. Y Spinetta lo que decía era, nosotros ya estábamos acostumbrados y bebíamos la ciudad con el quilombo, con el caos, con los semáforos, con el ruido, con el tránsito, con la locura cotidiana de la ciudad. El tango de Piazzolla nos representa mucho más de lo que nos representaba probablemente los tangos más antiguos. Sí, la cieguita, volver con la frente marchita. Sí, 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 exactamente. Pero hablando de Spinetta, y con esto vamos a cerrar este momento Cabify del día de hoy. Sí. El flaco siguió tocando en Jams, su último registro, que hay incluso videos en YouTube, es de una presentación del 88, en la época en la que estaba presentado Tester de Violencia. Una de las canciones que tocó fue Rezo por Vos, canción mítica del disco mítico inconcluso que tendría que haber sacado con Charlie, y que nunca sacó. Triste. Pero el tema está. Sí. Cerramos este momento con el flaco Spinetta haciendo Rezo por Vos. Rezo por Vos. Y lo dejé todo por esta soledad, lejos de vistas de la tempestad. Y ser sacrificio de abracer la cruz, al ojalá de ser tu rezo. Rezo, rezo, rezo un poco Y morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Teo de vista en la tempestad Mi cuerpo se cae, solo vio la luz Para hacer un rezo Rezo, rezo, rezo Rezo, rezo, rezo Y quemé la sortida y me sentí amor Me curé mi herida y me sentí amor De amor sagrado Y entonces, entonces, entonces rezo Rezo, 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 rezo Saldrá Rezo, 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 rezo Hoy recorremos con nuestros amigos de Cabify Jams, el famoso pub de Federico Lacroze 2121 En el corazón de Belgrano Con Cabify, movete por la ciudad de la manera más cómoda y segura Todavía no viajas con Cabify Descarga la app, carga el código como suena Y disfruta de un 25% de descuento en tus próximos 5 viajes Cabify, la ciudad es tuya Cabify es la app de movilidad que más conoce y sabe de la ciudad Por eso recorremos junto a Cabify Aquellos lugares que marcaron una época Y quedaron en la historia de la música Seguí moviéndote de la manera más segura Cabify, la ciudad es tuya Somos la radio que ves en YouTube Urbana Play 104.3